¿Qué tal amigos de Noticias 12.1? Estamos aquí en la sección de mi lugar favorito y en esta ocasión estoy en un lugar muy representativo de aquí del estado de Colima. Es uno de sus municipios donde la gente tiene una tradición muy fuerte. ¿Reconocen esa iglesia y ese kiosco? Así es, me encuentro en el jardín principal de Villa de Álvarez. Acompáñenme a ver un poco más de este lugar. El municipio de Villa de Álvarez es conocido por sus fuertes costumbres y tradiciones que lo hacen un lugar muy representativo en el estado de Colima. El jardín principal es un lugar histórico pues alrededor de él crecieron las familias más importantes de este lugar, aquellas que forjaron las tradiciones y que hicieron que ahora el jardín y el centro sea visitado por muchos turistas tanto de Colima como de otras partes de la república. Es un lugar familiar y se pone bien para estar con la familia. Caminar, bueno, a mí me gusta caminar, pero también veo que hay festivales culturales y así es. Caracterizado por tener andadores gastronómicos, el jardín de la Villa es ideal para probar todo tipo de comida típica de la región, disfrutar de las tradicionales paletas de la Villa y apreciar la arquitectura de la iglesia principal que adorna el centro del municipio. Por último, por mencionar algunas de las tradiciones de este lugar, es que año con año pasa por este jardín la tradicional cabalgata de las fiestas de la Villa, además de que se hacen festivales culturales donde las familias pueden participar. Para Noticias 12.1 Diana Ábrica